¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El fugitivo sigue en libertad. Los archivos del FBI. Poli Class, secuestrada. Primero de octubre, Poli Class y Jillian Pellan esperaban a otra amiga fuera de la casa de Poli en Petaluma, California. ¡Hola! ¡Hola, Kate! ¿Sí? Sí, vamos a divertirnos. Nadie sabía del peligro que acechaba tan cerca. Las niñas estaban en la habitación de Poli, pero no podían evitar hacer ruido tan fácilmente. Alrededor de las 9 y 45, la madre de Poli, Eve Nichol, fue a ver a las niñas y les pidió que bajaran la voz. Estaba sufriendo de migraña y quería acostarse temprano. La habitación de Eve estaba del otro lado del pasillo. Y aunque ya les había llamado la atención, estaba casi segura de que en unos minutos las niñas comenzarían a hacer ruido de nuevo. ¿Así son su nariz y su boca? Antes de acostarse, Eve tomó sus pastillas para bloquear todas las distracciones y dormir más rápido. ¡Las quiero, chicas! ¡A bailar! La fiesta continuó casi una hora antes de que comenzara la pesadilla. Sí, ya me voy a dormir. ¿Está bien? Está bien. Eran las 10 y 30 cuando el intruso entró en la habitación. Al principio, Kate y Jillian pensaron que era una broma, pero luego vieron el cuchillo. Les dijo que si gritaban, les cortaría la garganta. De inmediato comenzó a atarlas y empezó a hacerles preguntas. Quería saber cuál de las niñas vivía allí y quién más estaba en la casa. Polly contestó. Las niñas estaban aterradas y lloraban, pero les aseguró que no lastimaría a nadie y que estaba ahí solo por dinero. Pero cuando Polly le dijo dónde había algo de efectivo escondido en un joyero, él no intentó buscarlo. Amordazó a las niñas y tomó algunas fundas de almohada para usarlas como capuchas. Hizo que Polly se levantara y les dijo a las demás que contaran hasta mí. Dijo que para cuando terminaran, ella estaría de vuelta. Luego tomó a Polly Clash y desapareció en la oscuridad. Los oficiales de la policía de Petaluma aparecieron en la escena luego de que las niñas lograran liberarse y despertaran a la madre de Polly. Llegaron en minutos. Los investigadores entraron a la habitación y comenzaron a revisar. La habitación estaba desordenada y daba la imagen de los eventos que habían ocurrido minutos antes. En el suelo había materiales para atar, tiras de tela cortadas. Los cables del juego de Nintendo habían sido cortados, al igual que la correa de una cartera. Las fundas estaban esparcidas. Lo que vio el detective de la policía de Petaluma, Mike Mies, no fue alentador. Recuerdo que estaba en la entrada de la habitación de Polly, viendo las pocas bolsas de evidencia que habíamos podido recolectar y pensaba que eso era una cantidad muy pequeña. Y le dije a mi compañero Larry Pellam, tomemos la alfombra. Respondió, ¿por qué? Y le dije, no sé por qué, pero tomemos la alfombra. No tenemos suficiente evidencia. Hola. La policía necesitaba ayuda urgente. Por fortuna, ya venía en camino. Luego de haber sido contactados por la familia Klaas, el FBI ofreció sus conocimientos. ¿Qué tal si ya hablaron con la madre? Sí. Poco después de la medianoche, el FBI llegó a la casa de Polly Klaas. Por lo general, el buro se encarga de secuestros, y con 800 casos por año, cuentan con mucha experiencia. Debido a que era cercano a la comunidad y experto en casos de secuestro, el agente especial Ed Fryer se convirtió en el investigador principal, pero él sabía que algo en este caso era diferente. Tenía todas las características de un caso de secuestro por extraños, porque las declaraciones de las niñas eran consistentes. Los casos de secuestro por extraños son los más difíciles de resolver, según mi experiencia, porque no hay relación entre el perpetrador del crimen y la víctima, o la familia de la víctima, o alguien que puede estar asociado a ella. Es decir, normalmente es un acto al azar. Sorpresivamente, la gran mayoría de los secuestros involucran a miembros disgustados de la familia, y aunque los padres de Polly estaban separados, su padre, Mark Klaas, de inmediato fue dejado libre de cualquier responsabilidad. Estaba llorando. Los secuestros que involucran a completos extraños son extremadamente raros y les deja poco a los investigadores para avanzar. En este caso, sin embargo, había testigos. Un dibujante del Departamento de Policía de San Rafael fue contactado. Durante dos horas, Gillian y Kate intentaron describir la cara del hombre que irrumpió en la habitación. Las niñas todavía estaban terriblemente afectadas, pero lograron darle al artista una muy buena descripción. Las autoridades ahora tenían una primera idea de cómo lucía el extraño. Después de las cuatro de la mañana, las niñas fueron llevadas a la estación de policía, y el FBI llamó a una de sus fuerzas especiales, el equipo de recolección de evidencia. Al revisar los casos a lo largo de los Estados Unidos, hemos descubierto que cuando alguien es escuestrado, especialmente un niño pequeño, por lo general va a ser lastimado dentro de las primeras 24 horas, y es muy probable que en los primeros días pueda ser asesinado. El equipo de recolección de evidencia es el encargado de proveer análisis forenses en una escena del crimen. Su única responsabilidad es recolectar evidencia. Y utilizan el equipo de recolección más sofisticado que tienen para hacerlo. Una aspiradora electrostática recoge pequeños cabellos y fibras del suelo cuando se hace pasar una carga positiva sobre una lámina de polietileno. Cualquier residuo suelto se adhiere al polietileno y este es enviado al laboratorio para una inspección detallada. Aunque el departamento de policía había buscado huellas digitales, se fueron sin nada prometedor. No tenían acceso a las mismas herramientas del FBI. La fuente de luz alternativa era un nuevo método que utilizaba un polvo fluorescente único, que al combinarse con distintas luces ultravioletas y lentes de seguridad color ámbar, podían iluminar muchas cosas que de otra manera quedarían ocultas. El equipo encontró cuatro docenas de huellas digitales que la policía no pudo ver al usar las herramientas convencionales. Sin embargo, no fueron útiles, ya que se determinó que eran de la familia y de los amigos. Luego de horas de búsqueda meticulosa, algo finalmente apareció. Sí, claro, estoy trabajando en ello. Sí, sigo trabajando en ello. Encontré unas huellas por aquí. Parece que están completas, muy interesantes. Una huella palmar que, al principio, parecía ser la primera pieza real de evidencia forense dejada en la escena. La huella palmar se encontró en la cama, en una de las barandas transversales de la misma, donde aparentemente colocó su mano por un segundo para apoyarse en ella, quizás para mantenerse mientras agarraba algo. Y con el trabajo que hicimos con la luz alternativa y el polvo fluorescente, fuimos capaces de verla, recolectarla y luego llevarla al laboratorio. En ese momento, la base de datos de huellas digitales del FBI, AFIS, no contenía huellas palmares, solo huellas digitales. Pero una huella palmar no atrapará a un sospechoso, solo servirá para identificarlo una vez que sea capturado. El agente especial del FBI, Mark Mershon, explica. A menudo las personas creen que con tener una huella digital o una huella palmar, de inmediato se establece la identidad de un criminal. La realidad es que en la mayoría de los casos, se tiene que identificar al sospechoso y tener sus huellas digitales para compararlas con una huella sin reconocer. La búsqueda del sospechoso hizo que las autoridades vigilaran el vecindario de Poli en cada área. Al amanecer, más de 100 agentes y oficiales habían comenzado una búsqueda de 24 horas de Poli y su secuestrador. Fueron traídos helicópteros y perros, y las autoridades locales y el FBI distribuyeron boletines por todas partes. Una a una, cada casa del vecindario fue registrada. Los agentes fueron a la escuela de Poli para hablar con los maestros y estudiantes, con la esperanza de que alguien tuviese alguna información valiosa. Los investigadores interrogaron a los vecinos en parejas, preguntándoles si alguno había visto algo sospechoso esa noche. Los vecinos de Poli fueron interrogados uno a uno. Muchas personas recordaron haber visto a un extraño en el vecindario que encajaba con la descripción dada por las niñas. Thomas George y sus amigos iban camino a la tienda de películas alrededor de las nueve esa noche, cuando notó a un extraño escondido al frente de la casa de Poli. Thomas conocía a todos en su vecindario, pero jamás había visto a ese hombre. Al regresar a su casa unos minutos después, los jóvenes vieron que el extraño seguía allí. La descripción que Thomas les dio a las autoridades concordaba con el sospechoso que estaban buscando. Sean Bush estaba jugando videojuegos con algunos amigos que vivían en una pequeña casa alquilada justo detrás de la casa de Poli. Eran alrededor de las 10 y 30 cuando Sean se asomó por su ventana. Se sorprendió al ver a un hombre extraño en el porche trasero de la casa de Poli. Parecía que iba a entrar por la puerta de atrás. La descripción también coincidió con la del sospechoso. Otras personas vieron al mismo individuo esa noche, pero desafortunadamente ninguno alertó a las autoridades. Como explica el oficial de la policía de Petaluma, Patrick Parks, el tiempo corría en su contra. En los casos de secuestros, de menores por extraños, no hay factor más importante que el tiempo. El tiempo resulta ser fundamental. Y por esa razón tienes que reunir todos los recursos posibles. Tienes que correr la voz lo más rápido y lejos posible. Es necesario involucrar a la mayor cantidad de organismos, mantenerlos enfocados, hacer que sus esfuerzos se canalicen y, con suerte, lograr una resolución exitosa. Mientras los oficiales seguían registrando el vecindario, los investigadores del FBI comenzaron a ejecutar los procedimientos operativos estándar en casos como este. Luego de descartar a familiares y amigos como sospechosos, se concentraron en los ex convictos registrados como acosadores sexuales en todo el condado de Sonoma. Se expandieron gradualmente a los condados de los alrededores, interrogando e investigando cuidadosamente a cada uno. Pero nada apareció. Era difícil creer que un caso como este ocurriera. Eran tres niñas en una pijamada. Estaban jugando en su habitación, en su casa, en una comunidad normal, en una ciudad normal. Y que alguien pudiera entrar a su casa, vulnerar la paz, la seguridad de tu casa, y llevarse a tu hija, es, es, si no se consideraba imposible, era inconcebible. Al día siguiente, la búsqueda de Poli Klaas se convirtió en la persecución más grande del país. Se formó una red masiva de voluntarios para ayudar a las autoridades. Mientras cientos de personas buscaban, otros distribuían volantes, intentando llegar a toda la ciudad lo más rápido posible. Dejaron varios por allá. De vuelta en el laboratorio de rastros de evidencia del FBI en Washington, D.C., el experto forense Chris Allen inspeccionaba cuidadosamente los objetos recolectados en la casa de Poli. Noté que al desatar cada uno de los pedazos, las finas tiras de nylon que usaron para atar a las amigas de Poli tenían los bordes irregulares. Fui capaz de alinearlos a la perfección y así pude determinar que todas pertenecían a una prenda de vestir, una similar a la de una bata de mujer o un material que era deslizante. Otras piezas de evidencia encontradas en la habitación de Poli no fueron tan fáciles de clasificar. Las pequeñas fibras recogidas con la aspiradora electrostática resultaron muy difíciles de identificar. Luego de una meticulosa inspección y comparación, Allen concluyó que provenían de la alfombra de un automóvil. Al no ser de los autos que se encontraban en la casa de Poli, Allen sospechó que las fibras debían provenir del auto del secuestrador. Uno de los objetos que encontró Allen se relacionaba un poco más al sospechoso. Encontré que al aspirar el área de la alfombra que se encontraba en la habitación donde Poli estaba jugando con sus amigas, había un cabello castaño oscuro que le habían quitado la fuerza. Y digo esto porque había unos tres o cuatro milímetros de raíz en él. Era piel proveniente del cuero cabelludo que obtienes cuando el cabello es alado o arrancado a la fuerza. Si Poli había alado un cabello de la cabeza del sospechoso, era evidente que no se había ido sin forcejear. Pero ni siquiera un cabello con evidencia de ADN podía ayudar a los investigadores a encontrar al sospechoso. La huella palmar tomada en la columna de la cama le fue enviada a Michael James Smith, un especialista en huellas digitales del FBI. Al examinar la huella usando una luz láser, Smith determinó que ésta tenía suficientes detalles para fotografiarla. Pero la luz emitida por el láser le daba un color naranja y Smith necesitaba capturar una huella negra sobre un fondo blanco. Le indicó al fotógrafo cómo revertir el color para que la huella final se viera de la misma forma que lo haría en un formulario de antecedentes. Ahora era imborrable y podía ser archivada hasta que se capturara al sospechoso. Los investigadores habían encontrado evidencia sólida, pero no era suficiente. Se acababa el tiempo y Polly Klaas todavía seguía afuera en algún lado. 48 horas luego del secuestro de Polly Klaas, su padre Mark recibió una llamada. ¿Polly? Se escuchaba como Polly le dijo a su padre que estaba en la habitación de un hotel y que su secuestrador había salido a caminar un momento. ¡Polly! Luego se cortó la línea. Parecía el primer indicio de esperanza. Desafortunadamente, ya que la línea de Mark no estaba preparada para un rastreo, las autoridades no podían hacer más que esperar por otra llamada. Se corrió la voz del secuestro rápidamente. En dos días, 50.000 volantes se habían distribuido. Una comunidad de voluntarios organizaron de inmediato un centro de comando de búsqueda para trabajar junto con la policía y el FBI. Fue un esfuerzo jamás visto en una organización. Una red de teléfonos atendía las 24 horas del día para recibir llamadas e información. Una copia de cada pista que dieron se compartió con el FBI y la policía de Petaluma. Poco después, el centro de búsqueda había filtrado 60.000 llamadas. De esas llamadas, las autoridades se vieron obligadas a investigar más de 12.000 pistas. Procesar esa cantidad de información habría sido prácticamente imposible sin la ayuda de un procesador de computadora del FBI. Entonces, el FBI acababa de recibir el equipo Rapid Start. Era un concepto relativamente nuevo en el buró, donde en una investigación con tanta información, podríamos digitalizarla. En esencia, clasificar el valor de las pistas para investigar, hacer el trabajo y monitorear el progreso. Incluso con tantas pistas, había una en particular que los investigadores estaban ansiosos por examinar. Cuando Mark Glass recibió la primera llamada, el FBI no pudo hacer nada al respecto. Para cuando volvieran a llamar, estarían listos. Hola. Al igual que en la primera llamada, se escuchaba como Polly, y solo pudo hablar por un corto tiempo antes de que tuviera que colgar. Pero bastó para que las autoridades pudieran rastrearla. ¡Polly! ¡Lo tengo! El FBI rastreó la llamada a una casa a 48 kilómetros de distancia. No hubo suficiente tiempo para reunir un gran grupo de agentes. El trabajo tendría que ser manejado por unos pocos. ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No se muevan! Pero algo no estaba bien. Se trataba de una familia normal. No había rastros de Polly o su secuestrador. Los agentes se percataron de algo terrible. Cuando se sentaron con una de las jóvenes de la casa, ella confesó haber hecho la llamada. Admitió que sus amigos de la escuela la habían retado a hacer la llamada e imitar a Polly. Esto es muy serio, ¿entiendes? No, no quería. Todo el incidente había sido una broma cruel. Este era el único indicio que teníamos después de una semana de que Polly aún podía estar viva y estábamos seguros y confiábamos en que todo esto nos daría la solución para rescatarla, pero por supuesto no fue así. A mediados de octubre, Kate y Jillian fueron llamadas para dar otra descripción del hombre que las había atado. Una muy aclamada artista forense fue traída para dibujar un segundo boceto. ¿Hay algo que me puedan decir sobre el hombre al que habían visto antes? Tenía un raro corte de cabello. La artista era conocida por tranquilizar a los testigos lo suficiente como para obtener una descripción precisa. Las niñas estaban menos tensas que aquella noche y fueron capaces de dar más datos con qué trabajar. El segundo boceto fue mucho más preciso. Este lucía como una persona. Con esta descripción de su peinado, ¿de verdad podemos decir que... Volantes nuevos se repartieron de inmediato. No había tiempo que perder. Si nos fijamos en algunos secuestros por extraños, encontramos normalmente la regla de los tercios. Un tercio de los niños secuestrados son rescatados con vida. Un tercio son encontrados muertos. Y del resto nunca se vuelve a escuchar nada más. A eso es a lo que nos enfrentábamos en esta investigación en particular, y creo que esa fue una de nuestras motivaciones para mantener un esfuerzo continuo. Luego de haber ofrecido una recompensa por el regreso de Polly, las autoridades recibieron una llamada exigiendo un rescate de 10.000 dólares. Rastrearon la llamada a un edificio en Petaluma. Esta vez un equipo SWAT llegó en un gran número. No iban a correr ningún riesgo. Una vez más, las autoridades y la familia fueron engañadas. Las manos en la espalda. ¡No te muevas! ¡No te muevas! James Hurd, de 20 años, fue arrestado por intento de extorsión y hacerse pasar por un secuestrador. Fue un golpe duro para todos. Se volvió muy frustrante. Desde luego desviaba la investigación de su objetivo principal, pero debíamos lidiar con eso. No había otra manera. No podíamos ignorar esas cosas. Definitivamente consumió mucho tiempo y recursos. La familia se encontraba particularmente decepcionada. Los padres de Polly escribieron una carta al secuestrador que fue publicada el 17 de octubre en el San Francisco Examiner. Quienquiera que seas, donde sea que estés, por favor devuelve a Polly a su familia. Ella pertenece aquí. La extrañamos mucho. Extrañamos ese brillo en sus ojos y su dulzura. Anhelamos ver su hermosa sonrisa y escuchar su melódica voz. También le escribieron a Polly, Cariño, si puedes leer esto, por favor recuerda que tu mami y tu papi te aman mucho y seguiremos buscándote hasta que podamos tenerte a salvo en nuestros brazos amorosos de nuevo. Creo que nunca perdí la esperanza. Me comuniqué varias veces con Mark Glass, con Eve, miembros de la familia. Y fue una pregunta que me plantearon muchas veces y mi respuesta fue no. No hemos perdido la esperanza. No perderemos la esperanza. En todo el país la gente quería ver a Polly de vuelta en casa. Aparecieron pancartas. Y los norteamericanos realizaron una vigilia con velas. Miles de personas llevaban cintas lavanda, el color preferido de Polly, para mostrar su apoyo en la búsqueda. Realizábamos búsquedas durante el día, durante la noche. Teníamos una operación de 24 horas. Realizamos búsquedas en días soleados, días nublados, días lluviosos, noches lluviosas. Cualquiera que fuera la procedencia de la información, respondíamos, porque en un caso como este la evidencia física es crucial. La búsqueda nunca se detuvo. La Armada y los expertos de búsqueda y rescate se unieron a miles de voluntarios que buscaban sin parar. La fuerza de la policía y los voluntarios trabajaron sin descanso. Pero pasarían alrededor de dos meses antes de que algo apareciera. 28 de noviembre de 1993. Fue dos meses después de que Polly Clash fuera secuestrada, que las autoridades consiguieron la primera pista real. En el condado de Sonoma, un oficial fue llamado a la casa de Dana Jaffe. Se encontraba al final de un camino largo y sinuoso en la carretera de Pityan. Dana estaba afuera examinando su propiedad cuando notó algo extraño y pensó que podría ser útil para los investigadores. Llevó al oficial a través de una densa área boscosa aún claro, a unos pocos metros del largo y sinuoso camino hasta su casa. Parece que es una niña, tal vez tenga que ver con el caso. Dispersos por el bosque estaban algunos objetos que parecían algo sospechosos. Yo no sé de qué se trata, pero vi eso. Había un gran pedazo de seda que había sido utilizado en lo que parecía ser una capucha. Algunas tiras de cinta adhesiva estaban en el suelo. Sí, hace un par de meses. Vengo por aquí de vez en cuando. Un par de medias de niña habían sido atadas con un nudo y había cabello humano enredado en él. Otros restos estaban en el área. Luego, Dana recordó que esa noche había visto a un intruso en su propiedad no muy lejos de donde estuvieron. Había sucedido alrededor de dos meses antes. Todo comenzó cuando la niñera Shannon Lynch había salido de la casa de Dana y estaba de regreso por el largo camino de la entrada. Un hombre estaba bajando por el medio del camino privado. Su auto varado estaba a un lado. Dijo que estaba varado e insistió en que saliera de su auto y lo ayudara. Además, quería saber qué había en el camino. Pero Shannon inmediatamente sintió que algo estaba mal. Luego lo describiría con la apariencia de un hombre salvaje. Siguió conduciendo, dejándolo allí, decidida a conseguir un teléfono. Shannon encontró un teléfono público a unos tres kilómetros del camino y se apresuró a llamar a su amiga. Estaba ansiosa por contactar a Dana y advertirle sobre el temible hombre que entró en su propiedad. Dana no perdió tiempo. Tomó a su hija y un bate de béisbol y bajó por la colina. Vio el auto como Shannon había dicho, pero el hombre extraño no se veía por ninguna parte. Continuó conduciendo hasta el pueblo y llamó a la policía. Minutos después de la medianoche, dos policías del condado de Sonoma aparecieron. Dana explicó que no quería que arrestaran al intruso por invasión. Solo lo quería fuera de su propiedad. Los oficiales encontraron al intruso un poco agitado. En su aliento percibieron el alcohol y el sudor profuso. Había trozos de hojas y césped en su cabello, como si hubiese estado rodando en la tierra. Les dijo que estaba de paseo cuando se dio cuenta de que estaba en una propiedad privada. Cuando intentó regresarse, su auto se atascó a un lado del camino. Indicó que había estado debajo del auto tratando de liberarlo, pero los ayudantes no le creyeron. Por la manera en la que estaba atascado, no había suficiente espacio para que una persona se metiera debajo. No puede quedarse aquí. Los ayudantes le administraron pruebas de sobriedad, pero las pasó todas. Al revisar su auto, encontraron algunas latas de cerveza en una bolsa de plástico y un pequeño bolso en el asiento trasero. Cuando le preguntaron si había estado bebiendo, abrió una cerveza y comenzó a beberla. Necesitamos que la deje. Déjala. Deje la cerveza. Déjela, señor. De inmediato hicieron que la vaciara y le dijeron que querían registrarlo. Se puso de muy mal humor. Para hacerlo obedecer, los oficiales le dijeron que tendrían el derecho de arrestarlo por invasión de propiedad. Luego de escuchar esto, recuperó la calma. Lo revisaron cuidadosamente y continuaron interrogándolo, pero no encontraron nada incriminatorio. Solo era extraño. Los ayudantes seguían sospechando, pero cuando vieron su licencia, la verificaron. Su expediente de conducción no tenía problemas y había pasado las pruebas de sobriedad. Lo habían retenido por al menos unos 45 minutos y no tenían razones legales para detenerlo por más tiempo. Sí, lo sé. No hubo nada más que hacer que sacar su auto y enviarlo de regreso. Había ocurrido hacía dos meses, la misma noche que Poli Klaas había sido secuestrada. Una capucha, cintas, un par de medias de niña. Era mucho más que una coincidencia. Al colocar todo junto, el ayudante llamó rápidamente al departamento de policía de Petaluma. En una hora, el detective Mike Meese y el agente Ed Fryer llegaron para examinarlo. Nunca olvidaré la escena. Era tarde en la noche en ese momento. Mike Meese y yo estábamos parados en la ladera a un lado de la carretera Pityan. Y empezaba a ponerse algo neblinoso. Estaba comenzando a llover. Nos miramos y supimos, supimos en nuestros corazones que habíamos descubierto una escena del crimen muy crítica y nos llevaría a resolver el caso. Luego de reunir la evidencia, los investigadores comenzaron a buscar de inmediato en la carretera de Pityan cualquier rastro de Poli. Tardamos días buscando en la montaña con más de 300 voluntarios. Creo que teníamos 25 o 30 perros de búsqueda y condujimos una extensa búsqueda por tierra de Poli, creyendo que aún seguía viva, la cual era la premisa con la que trabajábamos. Mientras empezaba la búsqueda, todo empeoró. Las autoridades se reunieron con la policía del condado de Sonoma para obtener el reporte completo de lo sucedido en la propiedad de Dana Jaffe. El hombre interrogado por los oficiales fue Richard Allen Davis. Al acceder a su expediente criminal, se reveló que había sido puesto en libertad condicional luego de cumplir una sentencia por secuestro. Lo que descubrimos de Davis al principio fue que lo arrestaron por robo y secuestro en 1976, además de asalto con intento de violación. Descubrieron que en 1978 había sido arrestado por otro secuestro, así como por un par de acusaciones por asalto con arma letal. En 1984 había sido arrestado por un caso de secuestro, asalto con un arma mortal, incluyendo el uso de arma de fuego y robo a mano armada. Al leer estos reportes, nos dimos cuenta de que este hombre era problemático. Se trataba de un individuo realmente muy capaz de estar involucrado en un crimen como este. La foto policial en el archivo coincidía con la descripción de las niñas. Su madre vivía en Petaluma, lo que le dio una razón para haber estado allí. Todo comenzaba a tener sentido. Los objetos descubiertos cerca de la carretera de Petian fueron enviados de inmediato al especialista forense Chris Allen en Washington, D.C. Lo más interesante fue un trozo de tela que encontraron en el bosque. Allen rápidamente pudo confirmar lo que los detectives sospechaban. Lo que tratábamos de hacer era establecer si los bordes recortados se alineaban o no. Las tiras del medio representaban el material que fue encontrado en la habitación de Poli, las cuales fueron usadas para atar a sus amigas. Posteriormente, en el segundo envío, recibimos la prenda que fue encontrada en el lugar de la carretera Petian. Todas encajaban bien como un rompecabezas, con los bordes y las piezas de tela que coincidían de punta a punta. Con las tiras halladas, era más que probable que Poli Klaas hubiese estado cerca de la casa de Dana Jaffe luego de su secuestro. Y sin ninguna duda, Richard Allen Davis también había estado allí. Aunque no era lo suficiente para arrestar a Davis por secuestro, los detectives percibieron que si podían ponerlo bajo custodia, podrían reunir en poco tiempo la evidencia necesaria para relacionarlo con la desaparición de Poli. Lo demás ya no tenía sentido. Nos concentramos en lo que teníamos con el señor Davis y lo sucedido en la carretera Petian y lo que haríamos a continuación. Cuando los investigadores descubrieron que Davis tenía una orden judicial por violar su libertad condicional y conducir ebrio, decidieron buscarlo. Pero no estaba en su casa cuando llegaron. Luego, un oficial que aseguraba el perímetro en los alrededores detuvo una camioneta. En el auto iba Richard Allen Davis. Cuando el oficial se percató de quién era, llamó a los investigadores que estaban en la casa. Las autoridades llegaron a la escena y el detective Mies se acercó a la camioneta y le pidió a Davis que saliera. Le dijo que estaba bajo arresto por violación a su libertad condicional. Escuche, soy el detective Mies, lo arresto por violar. Es un detalle que creo que es importante para entender cómo Richard Allen Davis fue puesto bajo custodia y es que se trató de un evento muy discreto y por qué Mike Mies fue hasta allá y lo esposó. Lo hizo de una manera muy profesional y comenzó una buena relación con Richard Allen Davis que fue muy útil para lograr la resolución del caso. Habían pasado dos meses desde que Kate y Jillian habían visto al hombre que raptó a Poli Klaas, pero no les fue difícil identificarlo en la rueda de reconocimiento. Incluso sin la barba, era un rostro que no podrían olvidar jamás. Uno vuelva, por favor. Aunque había sido arrestado por violación de libertad condicional, Davis fue interrogado sobre el secuestro. Negó con vehemencia estar involucrado, pero las autoridades le hicieron saber que si quería hablar, la puerta estaría abierta. Llevé a Davis a la sala y le dije, escucha, lo que debes saber es que tenemos toda la evidencia física necesaria para el caso y solo te ves como un secuestrador justo ahora, así que si quieres hablar al respecto, debes decírmelo. No dio una respuesta evidente, no quería hablar. Y recuerdo haber tocado mis bolsillos para buscar una tarjeta de presentación. No la tenía conmigo. Luego le dije, oye, dejaré mi nombre y mi número con aquellos hombres, es decir, los oficiales correccionales, y si alguna vez quieres decir algo, llámame. En el laboratorio de evidencias del FBI, Mike Smith comparaba la huella palmar encontrada en la habitación de Paul y con otra que le tomaron a Davis desde su arresto. Esta era una evidencia crucial. Si las dos huellas coincidían, Davis quedaría relacionado con el secuestro. Después de un análisis cuidadoso, los resultados le fueron comunicados al agente Fryer. Recibí una llamada del laboratorio del FBI. Las huellas de Davis coincidieron con la huella palmar tomada de la habitación de Paulie, de la columna de la cama. De nuevo, fue uno de esos momentos donde tenía mariposas en mi estómago. Una vez más, supe que era una evidencia muy poderosa. Así que colgué el teléfono, había mucho ruido y conmoción en el puesto de comando. Me levanté y les pedí a todos que hicieran silencio y que aguardaran un momento. Les dije, nuestro laboratorio acaba de confirmar que la huella palmar tomada de la cama coincide con Davis, podemos ubicarlo en la habitación y hubo una gran celebración de parte de todos. Las hojas volaban. Fueron excelentes noticias para todos. Lo tenemos. Es concreto. Él estaba en la habitación. Podemos probarlo. Lo teníamos identificado. Aunque las noticias de la huella correspondiente se habían hecho públicas, David estaba recluido en aislamiento y no había escuchado nada al respecto. Luego, un día, un amigo fue a visitarlo. Él instó a Davis a hablarle a las autoridades y decirles dónde estaba Polly. Pero él continuaba negando su responsabilidad. Su amigo le dio las noticias que ya el resto del país había escuchado. fue una completa sorpresa. David sabía que iba a ser imposible explicar cómo su huella palmar coincidía con la de la habitación de Polly. Solo había algo que podía hacer. En la mente de Davis ahora debía hacer algo y eso era intentar hacer cualquier trato posible con las autoridades porque sabíamos que él había estado en la habitación. Podíamos ubicarlo ahí. Mientras continuaba la búsqueda masiva de Polly cerca de la carretera de Pityan, el detective Miss fue notificado para llamar a la cárcel. Este era el momento que todos esperaban y Miss estaba ansioso por lo que podría descubrir. Luego de esta espera, Davis atendió el teléfono y reconocí su voz. Supe que era él y me dijo, oye, lo arruiné, lo arruiné totalmente. El detective Miss y el agente especial Larry Taylor se reunieron con Davis en la sala de interrogación donde reveló los detalles de la noche del primero de octubre. Aunque vivía en lo que parecía un hogar de transición, había aplicado para un permiso de pasar la noche y visitar a su madre en Petaluma. Al no poder conseguir la casa, bebió algunas cervezas y caminó por las calles del vecindario de Polly. En un punto, fue detenido por un hombre que quería venderle algo de marihuana. Él decidió aceptar y compró un cigarrillo. En sus propias palabras, Davis se sintió muy mareado y fue a la tienda por más cerveza. Pronto se encontró deambulando por el vecindario sin rumbo. No estaba seguro de dónde estaba o de qué estaba haciendo. Pero Davis había llegado preparado al vecindario. Traía consigo una mochila con ataduras y cinta adhesiva. Los expertos forenses fueron capaces de determinar que él había cortado las tiras con un par de tijeras, un hecho que implica intención. Davis dijo que escogió una casa de la calle al azar y que entró por una ventana abierta. Recordó haber oído voces en la televisión y dijo que agarró un cuchillo de la cocina. Mencionó que no recordaba nada después de eso. Afirmó que lo siguiente que supo era que estaba conduciendo su auto y que se sorprendió de encontrar a una niña sentada a su lado. Ella se quejaba de que sus manos ardían. De acuerdo a Davis, él ajustó las tiras y condujo preguntándose qué había hecho y qué debía hacer después. Luego condujo fuera del camino y su auto se atascó. Cuando supo que ya no podría continuar, sacó a Polly del auto y la llevó por un terraplén empinado a unos 27 metros de distancia. ¡Sal de ahí! ¡Tú vendrás conmigo! Planeaba dejarla en la oscuridad hasta que encontrara la manera de liberar el auto. El resto de la historia de Davis sobre lo que ocurrió en la carretera de Pityan coincide con los relatos de la testigo. Al momento del incidente, el reporte sobre el secuestro de Polly sonaba en las radios de la policía. Pero los oficiales los tenían en otra frecuencia y no los habrían escuchado aunque hubiesen estado en sus autos. Aunque revisaron su licencia, el equipo que tenían en ese momento solo podía recibir una rápida impresión de su expediente de conducción, más no el expediente criminal. No encontraron nada para poder detenerlo. Es que se fijan mis dedos. Davis recordó cómo los oficiales sacaron su auto y lo escoltaron hasta la carretera. Pero indicó que esperó entre 15 y 30 minutos y volvió al sitio para encontrar a Polly. Luego empezó a conducir. En un punto se dio cuenta de que debía deshacerse de ella. Al fin, las autoridades habían descubierto lo que ansiaban saber. Polly Clash estaba muerta y Richard Allen Davis era el responsable. Davis accedió a llevarlos a un lugar en el área desierta de Cloverdale donde había dejado el cuerpo. era de noche pero los inspectores sentían que la necesidad de confirmar la historia de Davis no podía esperar hasta el amanecer. Los guió a un campo desolado. En el campo, los investigadores descubrieron el cuerpo de Polly Clash. fue una sensación extraña estar cerca de alguien como Davis y que a pocos metros estaban los restos de una niña inocente de 12 años. El caso de Polly Clash fue especial porque a la gente le importó. Porque la comunidad entera dio un paso al frente y dijo este es el último niño que te llevarás esta es nuestra niña saldrás afuera y la buscarás hasta que la encuentres. El caso no llegaría a la corte sino hasta 1996. Pero luego de 10 semanas en la sala, un juez encontró a Davis culpable por 10 cargos incluyendo secuestro, robo, asalto, asesinato e intento de cometer un acto lascivo con un niño. Davis continuó negando el último cargo durante todo el juicio. Los investigadores creían firmemente que a pesar de su testimonio, Poli ya había muerto al momento en que los oficiales lo ayudaron con su auto. Fue sentenciado a muerte y aún se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín. Poli Clas dejó atrás un legado para salvar otras vidas. La manera en que los casos de personas extraviadas son manejados cambió por siempre desde la investigación. Las bases de datos policiales ahora están conectadas a diferentes agencias para proveer información vital a múltiples jurisdicciones. Los boletines de personas desaparecidas ahora son enviados a todos los canales de la policía y durante paradas de tránsito rutinarias los oficiales pueden acceder no solo a los expedientes de conducción sino también a los antecedentes criminales. La implementación de la ley tres strikes y estás fuera fue un resultado directo del caso. así como la presión de acelerar los procesos en casos de asesinato. Y una fundación establecida en el nombre de Poli ayuda a la búsqueda de niños desaparecidos. El involucramiento del FBI fue crítico para llegar a la resolución de este caso. Si no se hubieran involucrado desde el inicio es dudoso que hubiésemos resuelto el caso o que lo hubiéramos logrado tan rápido a pesar de que pareció un largo tiempo. La singular sociedad que se formó entre la policía local y el FBI fijó un precedente que continúa hasta este día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!